Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de PTV Noticias de hoy lunes 19 de septiembre. El Ayuntamiento pondrá en carga de manera inmediata el edificio de la Farmacia Militar de Lepanto tras llegar a un acuerdo con defensa para la cesión del inmueble. Serán cinco años que no desean prorrogar porque antes esperan haber podido conseguir que el espacio sea propiedad del consistorio. Tras la expropiación de caballerizas y la concesión de la base logística, el Ayuntamiento consigue un nuevo acuerdo con defensa para la cesión de la Farmacia Militar por cinco años. Con un canon de 50.000 euros por año, el consistorio pretende hacerse con el edificio antes de que se cumpla el plazo de cesión. Capitulares reformará un lugar muy necesario para un barrio en el que viven 60.000 personas y que tendrá diversos usos, como biblioteca que se incorporará a la central, un archivo, un salón de actos y un espacio para mayores. Este nuevo acuerdo demuestra la fluidez de las relaciones con defensa que tiene el Ayuntamiento de Córdoba. Las condiciones son ventajosas, es una concesión por lo pronto para los próximos cinco años con una opción, si no me equivoco y no me corrigo esas fuentes, de compra posterior de esas instalaciones, de adquisición por parte del Ayuntamiento de Córdoba, con un canon anual que es de 50.000 euros. Por lo tanto, resolvemos por fin esta materia que ha tenido muchos vaivenes, muchas complicaciones. El edificio cuenta con 4.621 metros cuadrados y el Ayuntamiento comenzará de manera inmediata con las obras de puesta a punto, que tendrán alrededor de un millón de euros de presupuesto y que se computarán con el canon y no se sumará a la valoración final del edificio, sino que se incluirá en él. Se autoriza el uso total del edificio, propiedad de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Defensa con destino a Defensa Nacional, asignada a la Inspección General de Sanidad, al IGESAM, y lo que estaba negociando, dependiente también de la Secretaría de Defensa. En definitiva, lo que se ha aprobado hoy son los pliegos de condiciones que rigen la concesión de manial a favor del Ayuntamiento de Córdoba sobre la propiedad de manial denominada Farmacia Militar de Córdoba. Como ha comentado el alcalde, la Junta de Gobierno Local acepta esas condiciones del Ministerio de Defensa que han sido negociadas. La Farmacia Militar cuenta con ocho grandes espacios en muy buen estado de conservación. Fuentes ha confirmado que, si de él depende, los trámites de compra o expropiación del edificio se harán entre 2023 y 2024, cuando Capitulares haya podido ahorrar suficientemente. David Dorado podrá hablar en los plenos y asistir a los mismos con derecho a voto. Como concejal no ha escrito, pierde algunos derechos adquiridos, pero seguirá teniendo un papel en las reuniones mensuales del Gobierno municipal y presentar hasta mociones, si lo creo oportuno. Esta mañana se ha reunido la Junta de Portavoces de los Grupos Municipales de cara al Pleno del próximo jueves. En ella se ha acordado realizar un debate previo a la comparecencia del alcalde por el caso de infraestructuras, en el que se pondrá en valor el trabajo realizado por la Junta de Gobierno local y las cuestiones de ciudad que salen adelante gracias a ella. Tras hablar de las mociones que se van a presentar, se ha comentado la situación en la que queda David Dorado como concejal no adscrito. El secretario del Pleno ha redactado un informe sobre su situación y sobre la participación que podrá tener en las reuniones mensuales. Se establece que tiene derecho a su participación en las comisiones especiales y permanentes, es decir, en las comisiones informativas derivadas del Pleno, su participación con un voto, entonces el resto del grupo mantendrá su número de votos en cuanto proporcionalmente al número de concejales que de forma efectiva tienen el Pleno. Además, llevaremos un acuerdo que así lo aclara o así lo especifica. En segundo lugar, no puede suponer una mejora de su situación ni económica ni en cuanto a los medios materiales. David Dorado podrá participar en los plenos con un tercio del tiempo con el que cuenta el resto de grupos. También podrá presentar iniciativas y plantear ruegos y preguntas, siempre que se cumpla con el reglamento, que establece un máximo de ocho en las mociones presentadas por cada Pleno. Tras esta reunión ha quedado especificada hasta su posición en el Pleno, en la bancada de la izquierda del alcalde, al final de la segunda fila. Torrico ha aprovechado su comparecencia para presentar las mociones que llevará su grupo municipal al Pleno. Hace referencia al plan energético presentado por el Gobierno de España, un proyecto que causará graves perjuicios a los comerciantes de la ciudad que ya se han quejado por el control de las temperaturas en sus locales y por las obligaciones a las que estarán sujetos a partir de ahora. Lo que pedimos al Gobierno de España es, primero, que afrontemos de una vez por todas el fondo de esta cuestión. El Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Fijó, ha hecho una propuesta de un plan energético serio, futuro, mirando al futuro que dé solución de una vez por todas a los problemas de abastecimiento de energía que está teniendo España y, en segundo lugar, respecto a la aplicación concreta en los comercios, hostelería, en definitiva, en todos los establecimientos, que son los que dan de comer a muchas familias en Córdoba, que se aplique de una manera mucho más gradual y mucho más consensuada. Todos entendemos que hay un gran objetivo el de la reducción del consumo de energía por la situación económica y la situación medioambiental, pero hay que hacerlo de forma razonada y de forma... Ciudadanos también ha aprovechado para presentar la moción con la que concurrirá el Pleno del Jueves. Este grupo municipal pretende impulsar un plan local de instalaciones y equipamientos deportivos con el que desea lograr el máximo consenso, un plan que requerirá de una importante participación y consenso político y social que garantice la práctica deportiva y la gestión de unos equipamientos de calidad. Este documento analizará la situación actual de las infraestructuras deportivas en Córdoba, además de abordar una planificación y previsión de las necesidades en materia deportiva y tendrá una vigencia máxima de ocho años desde su aprobación definitiva. Esta medida va de la mano de otras que asumí desde que tengo la responsabilidad de dirigir el INDECO. Hemos puesto en marcha nuestro compromiso y lo venimos demostrando desde el primer momento. Pero el plato fuerte del Pleno del próximo jueves será la comparecencia del alcalde José María Avellido solicitada por los socialistas a colación del caso Infraestructuras. El PSOE espera respuestas y apuestas de futuro por Córdoba. Los socialistas municipales critican que la ciudad está totalmente paralizada, abandonada y dejada y avisan de que ya no puede aguantar mucho más el gobierno de Avellido. Dicen que los cordobeses sienten vergüenza ajena tras las sospechas de corrupción por el caso Dorado, aunque tienen todas las esperanzas puestas en la comparecencia del alcalde en el próximo Pleno, momento en el que le van a exigir una explicación de todo lo ocurrido. Cuando el señor Avellido llega a la ciudad, se encuentra una ciudad totalmente en marcha, con proyectos definidos, con presupuestos, con un periodo medio de pago que entra dentro de la ley, es una ejecución presupuestaria bastante importante, con proyectos definidos. En este momento, como hemos venido denunciando continuamente, nos encontramos con una ciudad paralizada, abandonada, con un periodo medio de pago que se sale conforme a lo que indica la ley, continúa con los mismos proyectos que se marcaban en el mandato anterior, pero paralizado, sin presupuesto, sin el plan Mi Barrio es Córdoba. Los socialistas dicen que el Gobierno actual vende un único proyecto, que es la base logística militar, que en realidad es de Pedro Sánchez, una apuesta directa del presidente del Gobierno por Córdoba, y que poco hace para que dé sus frutos. La comparecencia, dicen, llega tarde y mal, aunque esperan que cuente la verdad, que pida perdón a los cordobeses, que demuestre que va a acabar con esta situación y que cuente cuál es el proyecto que tiene para infraestructuras, porque no puede seguir así los nueve meses que quedan. Vox sigue pendiente del cumplimiento de los compromisos del Gobierno municipal. Respecto a las ordenanzas, hoy critican que no se han bajado los impuestos, por mucho que intenten vender lo contrario, y exigen una disminución, con la finalidad de que los ciudadanos puedan contar con una ayuda para superar la inflación. El grupo municipal Vox presentará una moción en el Pleno del próximo jueves, pidiendo una bajada real de impuestos, ya que, como han demostrado con un recibo de Libia en mano, no solo no se han bajado dichas tasas, sino que ha subido un céntimo desde el Gobierno de Ambrosio. Vox adjuntará a la propuesta el documento que en su día firmaron el propio alcalde y la teniente de alcalde Isabel Alvás en 2019, cuando se comprometieron a reducir las exacciones municipales. Además, pedirán explicaciones de por qué no se cumplen las promesas. Pedimos en nuestra moción que se baje el IBI rústico al 0,62%, que se suprima el impuesto de construcciones, y también que, de una vez por todas, se elimine un impuesto injustísimo, como es el de las plusvalías, en los casos mortis causa, sin ningún tipo de condicionantes. Pedimos la bonificación máxima, que es el 95% de este impuesto, que prácticamente es todo lo que te permite la ley. Vox dice que no entiende por qué no se bajan los impuestos cuando las arcas municipales cuentan con 180 millones de euros de fondos líquidos pendientes de gastar. Bastante más, señalan, de lo que le criticaban a la socialista Ambrosio. Indican que es indecente seguir esquilmando a base de impuestos a los ciudadanos cuando el ayuntamiento es rico y piden que dejen de engañar, puesto que las tasas en esta ciudad no se han bajado por mucho que lo aseguren. Vox concluye indicando que desean una bajada de impuestos real para que se note en el bolsillo de los cordobeses y con ello puedan paliar, en parte, la inflación. Mientras, Izquierda Unida y Podemos vuelven a unir sus fuerzas para presentar una moción conjunta. De nuevo, esta vez, el campo de golf de la casilla del aire se lleva todo el protagonismo. Podemos e Izquierda Unida siguen muy preocupados por el inminente comienzo de las obras para la construcción de un campo de golf en las cercanías de Medina Zahara. Estos grupos municipales temen por el entorno y señalan que este proyecto es un sinsentido desde el punto de vista medioambiental por la elevada demanda de agua que requerirá. Mientras los acuíferos de Medina Zahara se están secando, ahora van a tener que abastecer una nueva instalación y esto, cómo no, afectará la barriada de Liguerón. Además, la infraestructura aumentará la presión urbanística de la zona. Nos parece también un despropósito aún mayor querer implantar esta instalación en el entorno de Medina Zahara. Y aunque es cierto que el plan parcial permite actividades de ocio, para dicha parcela entendemos que hay que preservar el paisaje tradicional del yacimiento y un campo de golf con los edificios anejos no preserva el paisaje agrícola y ganadero del entorno. Tampoco está clara la solución hídrica del proyecto puesto que no se sabe si hay construido un pozo o de dónde van a sacar el agua si este se seca, ya que no hay permiso expreso de la comunidad de regantes para extraerla del canal del Guadalmeyato. Si así el Gobierno defiende que sigue para adelante con esta sin razón, desde luego posiblemente tengamos que dar otros pasos. Porque nosotros hemos detectado que faltan, bueno, hay incumplimientos, hay irregularidades, por llamarle de un modo elegante, a todo este proceso. Y por decir por encima que algunas, ya os las dije la última vez, pero nos quedaba, porque hemos tenido que ir pidiendo las cosas con cuentas gotas y se nos ha ido choteando y se nos ha ido mareando y hemos tenido que ir a por un expediente que se nos ha dado en fotocopias, en mano, cuando la ley de procedimiento administrativo estipula que todos los expedientes administrativos hoy día tienen que estar digitalizados. El proyecto que cuenta con los permisos medioambientales de la Junta de Andalucía va en contra, según estos grupos, de declaraciones tan importantes como la de emergencia climática, además de otras normativas estatales y europeas. El Pleno del próximo jueves servirá también para la toma de posesión de un nuevo concejal. Joaquín Dobladez, que ocupa el sillón que dejó libre Isabel Ambrosio tras las pasadas elecciones autonómicas, dice llegar a capitulares con ilusión y responsabilidad. Con mucha responsabilidad, porque al fin y al cabo aquí lo que estamos es representando a los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros, con su voto, por lo tanto, siendo consciente también de esa responsabilidad y en alguna ocasión lo he comentado con un tremendo orgullo de entrar a formar parte del Grupo Socialista, un grupo formado por grandes compañeras y compañeros que están haciendo un gran trabajo hoy en día y por el que han pasado también muchas compañeras y compañeros a lo largo de muchos años que también creo que han aportado mucho desde uno u otro sitio a la ciudad de Córdoba. Curiosamente, entre ellos, mi padre hace ya 30 años. El exalcalde Nieto ha regresado a su casa y el Ayuntamiento de Córdoba, aunque esta vez lo hace como consejero de Justicia y Administración Local. José María Avellido lo ha recibido como a un amigo y con ganas de trabajar conjuntamente por el bien de todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Córdoba y su alcalde han recibido hoy la visita institucional del nuevo consejero de Administración Local, José Antonio Nieto, persona que regresa de esta forma a su casa después de haber sido alcalde de la ciudad. El alcalde actual, José María Avellido, ha felicitado al consejero en una jornada que ambos han calificado de alegre y esperada. El de hoy ha sido un saludo entre amigos. La parte de Administración Local donde hay unas relaciones muy intensas entre Junta Andalucía y todos los ayuntamientos, incluido el de Córdoba. Relaciones que van desde convocatorias de subvenciones hasta programas conjuntos, hasta la legislación por la que nos regimos, que en este caso es la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que es la que rige cómo los ayuntamientos tenemos que funcionar en Andalucía, que todas esas cuestiones dependen de la consejería de José Antonio Nieto y que, por supuesto, ya, ahora lo explicará él, pero ya me ha dicho de su apertura, de su disposición y de las cuestiones que hay que abordar en esta legislatura para todavía mejorar más esa relación de los ayuntamientos con la consejería. Esta primera reunión ha servido de toma de contacto y de trabajo para acometer los proyectos más acuciantes que implican a ambas instituciones, como es la gestión de la Administración Local desde la Junta de Andalucía, asunto que requiere de un cambio radical. Un nuevo marco de relación en el que la Junta de Andalucía y ya es hora deje a un lado esa excesiva tutela que ha querido ejercer sobre la Administración Local. Esta legislatura tiene que ser la legislatura del respeto a lo municipal, tiene que ser la legislatura de volver al punto de igualdad que nunca debió perderse entre la Administración Autonómica y la Administración Local. Tenemos que simplificar esa relación. Los objetivos de Nieto como consejero de Administración Local son eliminar la burocracia excesiva y lograr unas relaciones de respeto y más colaboración entre instituciones públicas, finalidad que pretende alcanzar en breve espacio de tiempo. Además ha anunciado que el programa marco de cooperación municipal cuenta con más de 1.600 millones de euros de presupuesto que se gestiona a través de subvenciones o participación de los ayuntamientos en los proyectos de la comunidad, recursos cuya gestión, dice, es mejorable. Nieto señala que lograrlo va a ser su reto. Conductas seguras en beneficio de todos. Europa se ha marcado el reto en la Semana de la Movilidad que no haya un solo fallecido por accidente de tráfico este miércoles. En la carretera es fundamental la prudencia y cabe subrayar que en los últimos años se ha apreciado una tendencia a suspender una asignatura que parecía ya aprobada, ponerse el cinturón. Sí, al cinturón, no al móvil. Estamos en el Ecuador de la Semana Europea de la Movilidad y la Dirección General de Tráfico comparte un objetivo que quizás sea utópico, pero hay que intentarlo. Que este miércoles, día 21, no haya ningún fallecido por accidente en Europa. Road Pole, que es la asociación europea de los agentes de tráfico de toda Europa, esta semana querían incidir en los safety days, en los días sin accidentes. Es decir, en que esos días en los que no haya ningún fallecido por accidente de tráfico aumenten año a año y que consigamos que alguna vez no haya ninguno en todo el año. Por lo tanto, el objetivo que se ha marcado es que el día 21 de septiembre intentar que a nivel europeo, en todos los lugares en donde Road Pole está asociada, que no haya ningún fallecido por accidente de tráfico. La Guardia Civil ha realizado un control de tráfico esta mañana en la Glorieta de Acceso al Polígono Industrial La Torrecilla, en la carretera A3050. Los agentes han recordado a los conductores los principales factores que provocan los siniestros, alcohol y drogas, no respetar las normas de circulación en lo relativo a la velocidad o los adelantamientos en carreteras secundarias o las distracciones por el manejo de dispositivos electrónicos. Se han comentado los factores concurrentes de los siniestros viales y evidentemente uno de los más importantes son las distracciones. Por tanto, es uno de los objetivos principales de esta campaña y los consejos principales, sobre todo, es evitar manipular cualquier elemento del vehículo que nos pueda producir una distracción, como son aparatos de GPS, equipos de sonido, teléfono móvil y demás. Es decir, cualquier discusión, cualquier conversación un poco fuera de tono con los acompañantes nos puede producir una distracción que evidentemente se puede transformar en un siniestro vial. La campaña de concienciación a nivel europeo se prolongará hasta este jueves 22 y el miércoles 28 tendrá lugar un acto en Madrid para ofrecer los resultados. 400 expertos en derecho y religión de todo el mundo se reúnen en Córdoba entre hoy y el próximo miércoles. El Congreso Mundial del ICLARS se celebra cada dos años y hasta el momento ha tenido como sedes a Milán, Santiago de Chile, Richmond, Oxford y Río de Janeiro. El Consorcio Internacional para el Estudio del Derecho y Religión, ICLARS, ha reunido hoy en Córdoba expertos en esta materia venidos de todo el mundo. El tema general en este congreso es la dignidad humana, derecho y diversidad religiosa, diseñando el futuro de sociedades interculturales. El ICLARS es una organización internacional con sede en Milán que cuenta con más de 400 miembros de los cinco continentes. Cada dos años celebra un congreso mundial que hasta el momento se ha reunido en Milán, Santiago de Chile, Richmond en Estados Unidos, Oxford y Río de Janeiro. El Palacio de Congresos de Córdoba acoge hasta el próximo miércoles la sexta edición. Entre los ponentes destacan varios exjueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana o del Tribunal de Apelación de Estados Unidos, políticos y expolíticos de Uruguay, Países Bajos y España, el director del Centro de Estudios de Derecho y Religión de Atlanta o el director del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad de Stanford, así como expertos en religión y creencias de Naciones Unidas y la Unión Europea. Además de en el Palacio de Congresos, las sesiones paralelas se desarrollarán en la Filmoteca, la Casa Árabe, la Facultad de Filosofía y Letras y el Obispado. Vamos ya con los deportes. Muy a su pesar por un presunto episodio de violencia de género, Simoa había sido protagonista durante la pasada semana, pero llegó el sábado y desde el banquillo fue testigo del gol de Willy al Rayo Majadaonda a los 12 minutos de juego y ya en el 86 el extremo hispano-marroquí sentenció el pleno de cuatro triunfos en el arranque de Primera Federación. El Córdoba sigue mandando en Primera Federación con puño de hierro. Cuatro partidos, cuatro victorias. El equipo de Germán Crespo se aprovechó de un rival venido a menos, el Rayo Majadaonda, al que sometió en un primer tiempo de neta superioridad. Gol anulado a Willy Ledesma por un dudoso fuera de juego, otro válido tras un pase de Javi Flores a la espalda de la defensa y remate al poste de Carracedo. Con una renta tan corta, cualquier acercamiento del conjunto madrileño podía amenazar la racha de 21 triunfos consecutivos en el Arcángel, pero lo cierto es que el Córdoba apenas sufrió para agarrar otros tres puntos ante 11.500 espectadores. De hecho, Simo Bouzaidi se sacó la espina en una semana harto complicada. El lunes fue arrestado y el 26 de octubre será juzgado por un presunto delito de lesiones en un caso de violencia de género. El número 18, Blanquiverde, descargó toda la rabia contenida en la celebración del 2-0. La guinda, una jugada coral con pases de la muerte de Calderón. Yo creo que mejor no se puede jugar como hemos jugado la primera parte. Es un ritmo vertiginoso en donde hemos generado muchas ocasiones, donde hemos desbordado por completo al rival y creo que el resultado ha sido corto. Es muy complicado el mantener los 90 minutos el ritmo tan alto que hemos dado y luego, pues bueno, la segunda parte ya había gente por ese ritmo que hemos impuesto cansada, hemos hecho cambios, hemos tenido que hacer tres cambios consecutivos porque ya le faltaba frescura a la gente que hemos cambiado y bueno, sabíamos que en alguna contra podía llegar. Hemos tenido alguna contra para haber también matado el partido, pero ha llegado a esos mil minutos y contento con el partido que hemos hecho. El Deportivo de La Coruña ya se ha dejado puntos. No pasó del empate con el Pontevedra en Riazor y entre los 40 equipos de los dos grupos de Primera Federación, solo el Racing de Ferrol también ha sumado los 12 posibles. Precisamente su última víctima, la cultural leonesa, recibirá al Córdoba el próximo domingo a las 6 de la tarde. Al margen del Córdoba, que ha igualado su mejor inicio histórico con este 4 de 4, los resultados del fin de semana no han sido precisamente buenos. El Córdoba B empató en casa y perdieron el Córdoba femenino, el Deportivo Córdoba de Fútbol Sala y el Ángel Jiménez de Balomano. Tablas y más tablas. Una semana después de estrenarse con un empate a uno en Lucena, el Córdoba B no pasó del 0-0 con el Jerez, que jugó con uno menos durante casi todo el segundo periodo y además terminó con nueve. Peor les fue al Ciudad de Lucena, doblegado en rota por la mínima, y al Atlético Espeleño, que cayó por 0-1 ante el Jelena, mientras que el derbi provincial del grupo décimo de Tercera Federación tuvo signo visitante. El Pozo Blanco ganó en Puente Genil por 1-2. Lo más justo hubiera sido haber ganado el partido, pero bueno, sabemos también que al final juegan contra un buen equipo, que defienden bien, que se juntan, que cierran espacio, equipo veterano, y al final, bueno, si no abren la lata, es complicado ganar, incluso correr riesgo de poder perderlo en alguna contra, que gracias a Dios no hemos dado opción a eso, las vigilancias defensivas han sido prácticamente perfectas y bueno, una pena que se nos escapen dos puntos, pero la verdad que lo hemos intentado como hemos dicho al principio. La sesión dominical en la Ciudad Deportiva tuvo continuidad por la tarde y el Córdoba femenino refrendó que le va a tocar sufrir en Primera Federación. El español se impuso por 0-2 una derrota similar a la padecida en la primera jornada del Pamplona. El Deportivo Córdoba no pudo sellar su clasificación para la segunda ronda de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. En su puesta del arco oficial en el pabellón de Vista Alegre, el cuadro de Juan Macubero cedió por 1-2 frente al Salesianos de Puerto Llano. A medio camino entre la Copa de Andalucía y el comienzo de la Liga, el golazo de Neiva Cano no fue suficiente para avanzar en la Copa. El Ángel Jiménez de Puente Genil se volvió de vacío en la tercera fecha de la Liga Sobal de Balonmano. El recoletas Atlético Valladolid firmó su primer triunfo de la temporada como local a costa del combinado de Paco Bustos que fue siempre a remolque en el polideportivo Vuelta del Rey. 16-13 al descanso y 33-29 al final. Según la predicción para mañana martes en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales y brumas en la campiña y nubosidad de evolución diurna con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente fuertes. Los vientos serán variables mientras que las temperaturas se experimentarán ligeros cambios. En la capital se esperan entre 18 y 33 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues a las dos y media podrán ver todo CCF con nuestro compañero Fernando López y a las ocho y media la segunda edición de PTV Noticias con Raúl Díaz. Hoy nos marchamos con el concurso internacional de atalaje de tradición ciudad de Córdoba. Con estas imágenes les dejamos gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!